En este momento se llevará a cabo la conferencia magistral titulada Axiología tutelar del yusambientalismo contemporáneo, que será disertada por el Dr. Ramón Ojeda Mestre, Secretario de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental. Para dar inicio, se dé el uso de la palabra al moderador, magistrado maestro en Derecho, Patricio Tiberio Sánchez Bertis Ruiz, integrante de la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas ustedes. En esta, pues propiamente la última jornada del Tercer Congreso de Filosofía del Derecho a la Justicia y en esta ocasión tenemos el enorme gusto de contar con la participación del Dr. Ramón Ojeda Mestre, quien propiamente es uno de los juristas más importantes en materia de derecho ambiental, no sólo en México y Latinoamérica, sino también tiene una relevancia muy importante a nivel mundial. Entonces somos afortunados de estar en esta ocasión con él para escuchar su disertación, Axiología tutelar del yusambientalismo contemporáneo. Su currículum es muy extenso, es muy completo, voy a dar lectura aproximadamente en dos o tres minutos. ¿Solamente eso? Me pide el doctor que omita yo propiamente todo lo que es su desarrollo profesional y solamente mencionarles que él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría y doctorado en Administración Pública en la propia universidad, diplomado en Derecho Urbano por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, la Universidad de Manchester en Inglaterra, becado por British Council, así como la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Él tiene un doctorado en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España y como una cuestión muy relevante hay que mencionar que él obtuvo el Premio Mundial del Medio Ambiente Elizabeth Hopp 2005 en Bruselas, Bélgica. Verdaderamente su currículum es muy amplio, son tres páginas las que tengo acá. De resumen, respecto a los cargos importantes que ha desempeñado tanto en el ámbito público como privado, en instituciones y en lugares, en países y en universidades propiamente dirigidos a la protección y al conocimiento del derecho ambiental, uno de los principales promotores, insisto, del derecho ambiental. Lo que no puedo omitir mencionar es que él fue en 1974 fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ecológico, actualmente Academia Mexicana del Derecho Ambiental, la que presidió de 2006 a 2012, presidente de la Comisión Interamericana de Derecho y Administración del Ambiente, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental de 1994 a 2000, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental de 2006 a 2012. Y a petición de él, pues omito ya dar lectura a los demás datos curricurales y sin más preámbulo, lo dejo en uso de la palabra. Gracias doctor, bienvenido a esta Escuela Judicial. Muchísimas gracias señor magistrado Patricio Tiberio Sánchez Bertis, agradezco también de manera especial al doctor Eduardo López Betancourt, director del Centro de Estudios e Investigaciones Judiciales de este importante centro de evolución y de superación judicial del Estado de México. El día de hoy me congratulo de que no haya demasiada concurrencia, porque vamos a tratar un aspecto que, solo porque me lo pidió el maestro López Betancourt, me atrevo a presentarlo ante ustedes. Como todos los abogados sabemos, nadie tiene la verdad absoluta. Por eso hay juzgadores, por eso hay infinito número de libros de derecho. Y en la materia de derecho ambiental, que es una asignatura, es una rama del derecho realmente nueva, algunos todavía dicen o todavía sostienen que no existe, sino que es una simple bifurcación o extensión del derecho administrativo. Necesitamos nosotros ponernos de acuerdo en algunos puntos básicos, si queremos hablar de los valores que informan esta disciplina. También me da mucho miedo que preside esta reunión un magistrado, porque los magistrados, los juzgadores en general, tienen la obligación, en primer lugar, de atenerse a lo que dice la ley. Y ya luego interpretan o aplican, juzgan, imparten la justicia. En derecho ambiental, la cuestión, no sé por qué, es un poquito diferente, y eso es lo que trato de plantear ante ustedes el día de hoy. No vengo a enseñarles nada, puesto que lo que yo traigo, seguramente ustedes ya lo saben. Pero en relación con el derecho ambiental, casi estoy seguro también que no nos pondríamos de acuerdo. Lo importante es avanzar. El conocimiento del derecho es como una estafeta que se va transmitiendo de una generación a otra, de un maestro a otro, de un tratadista a otro, de un investigador, de un juzgador, de un legislador o de un pensador a los siguientes. De tal manera que si aceptamos con humildad de que no traemos la verdad absoluta, que no podemos meter las manos al fuego por ninguna de las definiciones del derecho, puesto que, como todos sabemos, es un producto cultural dinámico, de acuerdo a lo que va ocurriendo en la sociedad. Antes nos enseñaban, no sé si todavía lo sigan enseñando, que una de las fuentes del derecho era la inveterata consuetudo y la opinio iuris seu necessitatis. Tenía que haber una costumbre reiterada para que pudiera proponerse como derecho positivo. Y luego tenía que venir la opinio iuris seu necessitatis, que es la opinión de los conocedores del derecho sobre la necesidad de esa regulación. Bueno, aquí no hay una inveterata consuetudo, ahorita lo vamos a ver, qué terrible es lo que vamos a ver, no hay una inveterata consuetudo y tampoco hay una opinio iuris seu necessitatis. Así que el pobre derecho ambiental anda como la zarzamora, una canción muy vieja, llora que llora por los rincones. No sabe, no se acomoda, no está bien en ningún lugar. Y eso se nota mucho en nuestro país, porque el área ambiental ha estado en múltiples dependencias. Empezó en la Secretaría de Salud, luego anduvo en la Secretaría de Asentamientos Humanos, luego anduvo en la Secretaría de Obras Públicas, luego en la de Desarrollo Urbano, luego en la Procuraduría General de la República, finalmente en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, hasta la actual Semarnat. Y aún así, estamos a un año y medio de que pueden empezarse a encaminar las cosas de una manera diferente. Dicho esto, voy a preguntarme cuál es el valor fundamental que tutela el derecho ambiental. Si ya sabemos que axiología, que es el tema de esta plática, la axiología tutelar del yusamitalismo contemporáneo, bueno, si estamos hablando de la axiología, pues estamos hablando de valores. Entonces, la primera pregunta que yo me hice es, ¿cuál es el valor fundamental que tutela el derecho ambiental? ¿Cuál es el valor que custodia, que protege el derecho ambiental? Aparentemente la respuesta es muy sencilla y casi estoy seguro que la mayoría de ustedes responderían que el valor que tutela el derecho ambiental es, pues, el propio ambiente. En el mejor de los casos, contestarían que lo que protege o lo que tutela el derecho ambiental es la naturaleza, otros contestarían tal vez que es al ser humano o a los seres vivos. ¿A cuál? ¿Qué dijiste? A los ecosistemas, eso sería una respuesta muy, ahora sí que muy ambientalista, muy ecologista. Déjenme decirles una cosa, uno de los aspectos que más trabajo nos cuesta entender es la diferencia entre ecología y medio ambiente, se usa indistintamente, se usa indistintamente, siendo algo totalmente diverso, distinto y en ocasiones incluso contradictorio. Pero no nos vamos a meter, ahorita lo que estamos tratando de preguntar para hablar de la axiología o de la tutela axiológica de los valores ambientales, valga la redundancia, es cuál es el valor fundamental que tutela el derecho ambiental. Aquí puse una pequeña frase o una referencia de que la etimología de la palabra axiología es de axios, que significa valor y logos, tratado. Pero axis en griego es eje también, de ahí viene la palabra axial. Y por eso creemos que los valores son el eje del derecho, los valores son el eje en torno a los cuales gira la convivencia humana, la gregariedad humana, el gregarismo humano, y por ende el derecho. Al pensar cuál es el valor fundamental que tutela el derecho ambiental, me acordé del pensador de Rodin y por eso puse ahí su figura. El pensador de Rodin buscaba representar a Dante Alighieri a la entrada de la puerta del infierno. Bueno, ¿se acuerdan que hay una frase ahí que dice pierda toda esperanza el que aquí entre? Bueno, a veces pienso que meternos con la cosa de los valores en el derecho es perder toda la esperanza, porque nos vamos a meter en un berenjenal que insisto, sólo porque el doctor López Betancur, que es un subversivo, profesional, que ustedes conocen perfectamente, nos mete a estos berenjenales. Entonces, en realidad, ¿cuál es el valor que tutela el derecho ambiental? ¿Cuál es, en realidad, cuál es, qué es lo que está tutelando el derecho ambiental? O sea, la Ley General del Equilibrio Equilibrado y la Protección al Ambiente, ¿qué está tutelando? O el convenio de cambio climático que se suscribió en París y que acaba de entregar el presidente Peña Nieto, después de la aprobación del jurado, en las Naciones Unidas. ¿Realmente son dos instrumentos jurídico-ambientales? ¿Los dos pertenecen al yusambientalismo? ¿No me reclamaría ahorita Claudia Ruiz Macié que el convenio de cambio climático en realidad pertenece al derecho internacional público? ¿Es vinculante el Acuerdo de París? ¿Nos obliga a algo? ¿El derecho cuando no obliga es derecho también? ¿Y si es derecho ambiental, qué está tutelando? Yo me pregunto, ¿cuál es el valor que está tutelando? Y no tengo la respuesta. Miren, ¿ustedes han oído hablar de la Ley de Aguas Nacionales? Bueno, el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales es el reglamento de la anterior Ley de Aguas Nacionales, no de esta que tenemos ahorita, que es obsoleta, está superada, está desbordada, es pésima ley, luego les digo que el presidente la hizo. El hecho concreto es que no tiene reglamento y como no tiene reglamento, entonces funciona con el reglamento de la ley anterior. El Congreso de la Unión le dijo al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, presidente, con base en el artículo, me parece que es 89, fracción primera, tú tienes la obligación de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley y para eso te doy 90 días para que expidas el reglamento de esta ley de aguas nacionales. El presidente de la República se pasó por los libros de Justiniano la obligación de cumplir con eso y nunca expidió el reglamento y por eso no tenemos reglamento. Entonces, cuando usted quiere hacer funcionar, operar, aplicar la ley con el reglamento de la ley anterior, pues se vuelve bastante complejo. está tutelando un valor ambiental, el reglamento de la ley de aguas nacionales. Ahorita vamos a ver, el derecho al agua es un derecho fundamental, está en el artículo cuarto constitucional, ahorita lo vamos a ver. Lo estamos tutelando con la ley ambiental, con la ley de aguas nacionales actual, un día le fui a decir al, no me acuerdo si al presidente o algo, secretario medioambiente, le dije, oye, ¿por qué no, por el amor de Dios, saquen la nueva ley de aguas nacionales? Perdón, saquen el reglamento de la ley de aguas nacionales. Me dijo, no, no se puede. ¿Por qué no se puede sacar el reglamento? Le dije, dame 100 pesos, yo te lo hago en un mes, hombre, por favor, un reglamento de la ley de aguas nacionales. Cualquiera de los que estamos aquí lo haría, de eso vivimos, del cuento. Entonces, hacer un reglamento no es nada del otro mundo. Me dijo, no, no se debe hacer el reglamento. ¿Por qué? Dice, porque la ley está muy mal hecha. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un reglamento para una ley tan mal hecha? Entonces, no hicieron el reglamento y entonces tenemos el reglamento anterior para una ley mal hecha. Y la nueva ley no sale porque hay una confrontación brutal entre dos corrientes. El corriente de Corenfeld, que lo corrieron por lo del helicóptero. Ah, no, es otra cosa. No. La corriente privatizadora del agua y la corriente publicista del agua. Esas dos corrientes, esas dos formas de ver la cuestión, no nada más ambiental, sino del recurso hídrico, como lo planteó el artículo 27 constitucional, esas dos formas nos tienen enfrentados. Ya va para el cuarto año el presidente Peña Nieto y no sale la ley de aguas nacionales. Y al paso que vamos, a lo mejor no llega a salir. Y entonces tendremos otro presidente con una que no cumplió tampoco con la Constitución y tendremos un nuevo proyecto de ley de aguas nacionales porque vendrá un nuevo congreso. De hecho, ya hay la Cámara de Diputados distinta a la anterior, hay varios proyectos ahí rondando. Acuérdense que Corenfeld presentó una, por eso le decían la ley Corenfeld. Y se le echaron para abajo porque era una ley neoliberal, libre mercadista, privatizadora, etcétera. Y le dijeron, ya te vamos a permitir que privatice el petróleo, pero el agua no. El agua tiene otra función social. Entonces, ¿qué valores jurídicos se está tutelando? Por eso yo me pregunto, en realidad, en realidad, ¿cuál es el valor jurídico, el valor que está tutelando el derecho ambiental? La palabra axiología ya lo sabemos, ya lo dijimos, valor de logos, tratado de razón. Pero, cuando uno ve la definición o la explicación de la etimología de axiología, uno encuentra que axios no es nada más valor, sino dignidad, axioma, o raíz de axiología, algo digno de mérito, de aprecio, o de honra. Axiología y axioma son primos hermanos. Esto viene desde los diálogos de Platón, en su obra La República, en donde él señala que los valores se refieren a significaciones positivas, como la idea del bien, la belleza y la utilidad. Aquí no estamos hablando del bien, ni de la belleza, ni de la utilidad, estamos hablando de la supervivencia de los seres vivos, el medio ambiente se requiere para que sobrevivan los seres vivos, o puedan tener continuidad las generaciones de la biodiversidad. Bueno, todo esto ya lo sabemos, qué es la axiología que trata los valores y la filosofía del derecho, también ya sabemos eso, así que no lo vamos a… El hecho concreto es que hay tratados completos de axiología jurídica, ¿correcto? Bueno, si hay tratados completos de axiología jurídica, entonces parecería que es muy fácil decir cuál es la axiología jurídico-ambiental o la axiología yusa-ambiental. A nosotros nos enseñaron a los viejitos de aquellas épocas que los preceptos del derecho o los principios del derecho que usaban preceptos por principios eran tres, honesta vivere, alterum non ledere y justum cuic etribuere. El derecho ambiental en principio se refiere al segundo, al alterum non ledere, es decir, no dañar a otro, no dañar a otro ser vivo destruyéndole la posibilidad de que coma o no dañándolo arrasando con la biodiversidad que no le permite, que le impida tener continuidad o francamente matando al animal o a la planta o al hongo. Ese es el no dañar a otro en el derecho ambiental. Ernest Heckel fue el que inventó la palabra ecología. Ernest Heckel es un Heckel, un estudioso alemán, un científico alemán, importantísimo para nosotros, ahorita se lo digo rápidamente, que por ahí de 1860 y pico, 1850 y pico, hizo el libro de la morfología de los organismos e inventó la ecología. La palabra ecología que era relacionada con la supervivencia de los seres vivos a través de su entorno. Y dijo Heckel la ley primera de la ecología es todo está relacionado con todo. Entonces, si todo está relacionado con todo, cuando yo afecto una parte, si yo arranco esa flor, suponiendo que fuera, que estuviera una maceta, estoy afectando al todo del planeta, estoy dañando a los ecosistemas que mencionaba el maestro. Entonces, ya estoy conculcando un valor ambiental. En principio, no es así la cosa, estoy diciendo lo que no es, a pesar de que parecería que sí es, el derecho es un juego de espejos muy engañoso, es tan engañoso que está hecho por los abogados. Jamás los legisladores han hecho leyes en ningún momento de la historia, los hacen los abogados que trabajamos para los diputados, para los senadores, para los presidentes, para los gobernadores, etcétera. No se ponen los gobernadores a hacer leyes, no se ponen los senadores a hacer leyes, esos andan en helicópteros, aterrizando los arrecifes, no, los diputados tampoco, para eso nos tienen a nosotros los juristas, el derecho, los procesos de juridificación están hechos por ustedes, por nosotros, buenos o malos, las leyes las hacemos nosotros, como no están ellos ahorita podemos decirlo claramente, si estuvieran ellos ni de chiste, no, si señor diputado, usted, el gran legislador, el Cicerón de Toluca, pero no, no es así, nosotros sabemos la verdad, nosotros hacemos las leyes y hemos hecho muchas, buenas y malas, si una ley está mal hecha la hicimos nosotros, lo que critican de las leyes de aguas nacionales después decir cuál fue el despacho de Luis Vera contratado, ay ya se me salió, bueno, contratado por Fox para hacerlo, ni modo, en caso de duda el derecho ambiental se pregunta si hay un principio general que dice indubio pro reo, aquí cuál es el reo, el medio ambiente o el ser humano o el jaguar o la pata de elefante, la planta esa anchota, quién es el reo, en caso de duda el juzgador, aquí el magistrado Tiberio Sánchez Vertes tiene que resolver en favor de quién emite su sentencia o en favor de quién dicta su sentencia y él dice no pues indubio pro reo, si tengo aquí duda no tengo una plena certidumbre pues voy a a emitir mi sentencia en favor de el reo, cuál es el reo, nosotros decimos los ambientalistas no, indubio pro natura, en caso de que haya duda no, no, no le des la sentencia a favor de la General Motors, dale mejor la sentencia a favor del cerro de la estrella que quiere arrasar, dijimos ya que la naturaleza es una cosa y el ambiente es otra cosa, el ambiente incluye a la naturaleza pero la naturaleza no incluye al ambiente, ¿por qué no incluye al ambiente ni al derecho ambiental? porque el ambiente es un producto cultural, cultural, nosotros inventamos el cuento del medio ambiente a raíz de Estocolmo, a raíz de una serie de cosas que tal vez veamos, la naturaleza existía, lo que no existía era el concepto ambiental ni el derecho ambiental porque eso es un concepto cultural, por eso estoy diciendo Ernest Henkel fue el que inventó la cuestión de ecología y después en el 70 inventamos lo del medio ambiente, entonces dice el magistrado, pues entonces que en caso de duda resuelvo en favor del ambiente, o Indubio Prolana o Indubio Profepa porque cuando tienen la duda resuelven el favor de la Profepa porque piensan inocentemente que la Profepa con nuestro cuate Guillermo Arobelches es la institución que cuida el ambiente, ingenuos que somos, ingenuos que somos, la Profepa es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desconcentrado, a lo mejor aquí alguno de nosotros sabe la diferencia entre un órgano desconcentrado y un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, la Conagua y la Profepa son órganos desconcentrados, de tal manera que cuando la Semarnat comete una barbaridad ambiental la que tendría que ir a juzgarlo a sancionarlo sería la Profepa, pues es como hacerse el Jaraquiri, ya me imagino a Arobelches yendo a sancionar a Paquiano, ¿verdad? Pues no se puede, hay una contradicción ahí, entonces tampoco puede ser indubio Profepa, tampoco. el Derecho Ambiental no propone que nos regresemos al bucolismo, al romanticismo, a cuidar las maripositas monarcas o a cuidar las focas como Brigitte Bardot, no, el Derecho Ambiental tiene que afrontar la realidad de que nosotros usamos celulares, usamos ropa que contamina, usamos aire acondicionado, usamos electricidad, usamos televisión, usamos coches, usamos aviones, usamos gasolinas, usamos whisky o ron o cerveza, etcétera. Esa es la realidad, no estamos viviendo ya nosotros en la naturaleza, sino en un ambiente prácticamente, predominantemente artificial o artificialmente construido como lo que estamos viendo ahorita. nuestro refresco, nuestras aguas son embotelladas, nuestras ropas son de máquina con fibras sintéticas, etcétera. Entonces, ese es nuestro ambiente real. Ya, de oxígeno nos queda poco, respiramos semi-oxígeno y más aquí en el Valle de Toluca o en el Valle de México, que hay mucha contaminación. Entonces, tenemos pocos valores que cuidar en ese sentido. Entonces, cuando el derecho ambiental retrocede, no solamente ultimamos o matamos más naturaleza, sino que anulamos las posibilidades de vida de la humanidad presente y futura, que es lo que se llama la sostenibilidad. entre los derechos humanos de tercera generación se encuentra, porque este supuestamente el derecho ambiental es un derecho de tercera generación, se encuentra el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Derecho de tercera generación para gozar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, a la libre determinación de los pueblos, al patrimonio común, bla, bla, bla. Entonces ya nos vamos acercando a la clave del asunto, estamos serpenteando como culebras, viendo a ver si llegamos a ver cuál es el valor que está tutelando el derecho ambiental. Estos son los principios que tiene el derecho ambiental, se habla de la transversalidad y dice, y tiene por objeto, según un estudioso sudamericano, tiene por objeto la tutela de la vida, la salud y el equilibrio ecológico, eso es lo que dice el ingenuo investigador jurídico sudamericano, dice, eso es lo, el derecho ambiental tiene por objeto, esos son sus valores, tutelar la vida, la salud y el equilibrio ecológico. bueno, eso, distinguidos juristas, no es cierto, eso es con lo que nos han venido engañando, pero nosotros necesitamos desentrañar la verdad o tratar de acercarnos a ella, por dura que sea, porque si no, vamos a seguir cometiendo errores graves y ni vamos a poder hacer buenas leyes como quería Morelos, ni van a poder ustedes juzgar bien, ni van a poder escribir tratados ni nada, hay una película de Jack Nicholson, sensacional, con mi exnovia Demi Moore, no se acuerdan ustedes, código rojo, de honor, algo del honor, ¿cómo se llamaba? este, bueno, donde él era un almirante de Guantánamo, que le habían dado ahí una paliza a un negrito y entonces el abogado en la película es mi rival Tom Cruise, fue el que me voló a la Nicole Kidman, lo odio con toda mi alma y más porque me enteré que Nicole me dijo que el niño no era mío, eso sí, ya calienta, me dijo oye Sorullo, el negrito es el único tuyo, bueno, pues el maldito de Tom Cruise es el que sale de abogado ahí en la película, ¿se acuerdan ustedes? y lleva al banquillo de los acusados, ahí está juzgando, muy guapos todos con su uniforme blanco de marinos y todo, la Demi Moore también era abogada de la armada y todo, y ahí llega un momento en que ya lo está corralando Tom Cruise con los juicios orales que ahora apoyamos tanto y entonces el almirante dice, bueno, bueno hijo, ¿qué quiere saber en realidad? dice, en primer lugar no me llame hijo, no soy su hijo, hijo de la tal por cual, y segundo lugar, lo que yo quiero saber, lo que yo quiero que usted diga es la verdad, le dice, en el momento cumbre de la película, al mirante Jack Nicholson se le queda viendo con una cara como, eres verdaderamente retrasado mental, se le queda viendo al juez y a la corte de honor, pobre tipo, a un almirante de la armada de los Estados Unidos, súper condecorado, le pide que diga la verdad, dice, la verdad hijo, la verdad no la aguantarías, así que, júzgame y dame por muerto, no te la puedo decir, es demasiado grueso, nosotros tenemos la obligación de buscar la verdad, para eso es un congreso de filosofía del derecho, para eso tratamos una cuestión de axiología, para descubrir los valores que estamos protegiendo, si no sabemos que vamos correteando, cómo lo vamos a alcanzar, como dijo Alicia en el país de las maravillas, hay un del conejo, creo que le pregunta, no me acuerdo quién le pregunta, voy bien, dice pues, depende a dónde quieras llegar, ah no, no sé a dónde quiero llegar, ah no, pues entonces vas bien, así estamos nosotros, somos como los perros de rancho, sólo el que va adelante sabe a qué le ladra, los demás ahí van, no, sí, el derecho ambiental, protege la vida, sí, las florecitas, la mariposa monarca, sí, sí, otra área natural protegida más grande, no tenemos idea de lo que estamos hablando, dice, vela por la conservación de los recursos naturales, el paisaje y los bienes culturales, sigue diciendo el investigador guatemalteco, qué es lo que dice nuestra constitución, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, se quemaron las pestañas los colegas nuestros redactando este artículo. La constitución española de 1978 redactó este artículo en el artículo 45, ahorita lo vamos a ver, y de ahí lo copiamos, bueno ni siquiera hizo, no lo copiamos de la española, el 78 fue el español, 45, los argentinos son más rápidos que nosotros, por eso está el gaucho veloz, lo copiaron en el 88, en su artículo 41 dice lo mismo, ahorita lo vamos a ver, y nosotros por ahí del 90 y tantos lo copiamos, lo copiamos completo, pero en un trastupije que hicieron los diputados en la noche de aquel día, negociaron que no se pusiera el artículo completo, entonces nada más se puso el primer parrafito que decía, toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así decía originalmente, adecuado, toda persona tiene derecho medio ambiente adecuado para su desarrollo y recientemente, creo que en el 2012, se modificó para crear derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, medio ambiente sano, no dice a la biodiversidad sana, a la naturaleza sana, a los recursos naturales sanos, no, al medio ambiente sano, medio ambiente incluye el aire acondicionado, incluye la gasolina, incluye los coches, incluye la calefacción, incluye el micrófono, antes no usábamos micrófono, no usábamos powerpoint, Sócrates y Aristóteles enseñaban de viva voz a 40 grados bajo el sol, el Estado garantizará el respeto a este derecho, eso se agregó, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley, diríamos que ese es el valor jurídico que tutela el derecho ambiental, si hay responsabilidad para quien provoque el daño y deterioro ambiental, ambiental, pues entonces el Estado tiene que venir a sancionar, el problema es que el ambiente insisto, incluye el coche, es decir, el ambiente no nada más es el oxígeno que requiere el coche, porque los coches son de motores de combustión interna y todo proceso de combustión es un proceso de oxidación, entonces el ambiente incluye el coche, el chofer, la gasolina, el proceso de combustión, la oxidación y el oxígeno, eso es, todo eso es el ambiente, no nada más el oxígeno y ahí es donde empieza a estar la clave del intríngulis o del vericueto en el que nos hemos metido, perdón, toda persona tiene derecho al acceso y discusión y saneamiento del agua, el derecho humano al agua, artículo que fue posterior, pero se diría que un valor jurídico a tutelar sería el agua, pero son dos partes separadas y hay uno que se llama el derecho al agua y otro que se llama el derecho al medio ambiente sano. Constitución española de 1978, todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, que es lo que decía originalmente nuestro artículo, eso fue lo que copiamos, los poderes públicos velarán por la utilidad y tal, 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 copiamos todo, ellos en 78, ¿por qué no lo copiamos de una vez en 78 y nos esperamos 20, casi 20 años para copiarlo? Es que ahí está la clave, distinguidos juristas, esto no es casual, no es que somos idiotas los mexicanos ni lentos, ni bobitos, no, si no lo hicimos en 78, sabíamos perfectamente por qué no lo estábamos haciendo, porque la reunión mundial de Estocolmo había sido en 72, el compromiso que México firmó era desde 72, así que sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer, pero, pero, actuamos igual que actuó Obama y Clinton al no firmar el protocolo de Kioto, exactamente por la misma razón, porque el protocolo de Kioto afectaba, no al medio ambiente, el protocolo de Kioto afectaba y afecta a los bolsillos del gobierno y de los ciudadanos de Estados Unidos, ahorita vamos a ver por qué, entonces no lo firmaron, aplaudieron, dijeron que sí, que qué maravilloso el protocolo de Kioto y nunca lo firmaron, y lo, estuvieron ahí manoseando, manoseando, hasta que llegaron al acuerdo de París, que es el que acabamos nosotros de suscribir. Constitución Argentina, artículo 41, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, noten ustedes que en los tres artículos está la palabra desarrollo, desarrollo, en los tres, en el español, en el argentino y en el mexicano. el Consejo Constitucional de Francia, hace unas semanas, acaba de aprobar por primera vez en la historia de la humanidad que se incorpora el principio de la no regresión, es decir, el principio de la progresividad en materia ambiental, no regresión, ¿qué quiere decir no regresión? Que si tú ya dijiste que se necesitan nueve metros cuadrados por habitante de zonas verdes para el tejido urbano, no puede salir después con que venga de gobernador López Betancur y diga que son nada más siete metros, puede decir que son catorce metros, puede aumentar, pero no puede regresar, no puede disminuir, el principio de la no regresión es un principio universal del derecho ambiental que va ganando este… ahí está, no sé si se alcanza a ver la fecha, creo que es agosto, ¿no? Agosto, día 4 de agosto de 2016, en esa fecha se aprobó el Consejo Constitucional por primera vez, ahorita vamos a ver en qué lo hizo consistir, me brinco esto, ahí está, dice aquí, dice, para asegurar, para asegurar que las disposiciones legislativas y reglamentarias relativas al ambiente no pueden tener por objeto más que sino una un mejoramiento constante, mejoramiento, no pueden empeorar, puedes dictar disposición, leyes o reglamentos para mejorar, pero no para empeorar, tú puedes decir, voy a crear no nada más el área natural protegida de la mariposa monarca y la de luvianos, pero no puedes decir, voy a reducir como nos pasó aquí con lo del nevado de Toluca, ya cuando se adopta el principio de la no regresión, dice que ya no vamos a poder estar retrocediendo en la protección de ciertos bienes ambientales, esa es la importancia al principio no regresión, que lo acaba de recoger por fin el Consejo Constitucional de Francia y ya se convierte en ley. Tal, tal, tal. Es muy fácil ser ecologista, comercialista o ambientalista cuando en nuestros hogares ya están los satisfactores de la modernidad. Bueno. no quiero seguir adelante porque ya se me está acabando el tiempo sin decir cuál es el valor jurídico que tutela el derecho ambiental. El valor jurídico que tutela el derecho ambiental es el desarrollo, no el medio ambiente, no la mariposa monarca, no los cuerpos de aguas superficiales, no la pureza del aire, no la sobrevivencia de los fresnos, no. Lo que tutela todas las leyes ambientales, lo que están tutelando es el desarrollo y ahora ya lo matizaron diciendo el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir el desarrollo? Quiere decir la generación de actividad o de provecho económico. Las leyes ambientales están tutelando valores económicos, no los valores de la naturaleza, no los valores de la pureza del agua, del aire o del suelo, están tutelando la relación económica entre el ser humano, el resto de los seres humanos, el resto del tejido de la comunidad internacional y a los seres vivos como comillas recursos naturales, recursos naturales, cuando oigan la palabra recursos, piensen siempre en la economía, se considera recurso natural porque es un bien económico, sea el perejil o sea la guayaba o sea el huachinango o sea la vaca Holstein, nosotros los antropocentristas consideramos que los seres vivos y no vivos son recursos, unos son recursos naturales, unos son recursos naturales no renovables, unos son recursos minerales, recursos de lo que sea, recursos, y modificaron la constitución para ese efecto, por eso dice la constitución recursos naturales, entonces el tema ambiental no es un tema romántico de andar protegiendo a la mariposita monarca, el tema es proteger el desenvolvimiento, el desarrollo, la superación, el avance económico de los seres humanos, el avance del homo economicus, ese es el valor real que están tutelando las leyes ambientales y los acuerdos internacionales y por eso es que no firmó Clinton ni Obama el protocolo de Kioto, porque el protocolo de Kioto comprometía a que deberían de dejar de consumir el carbón de piedra los Estados Unidos de América, ¿por qué? porque la calefacción que utilizan los Estados Unidos y el aire acondicionado que utilizan los Estados Unidos que tienen temperaturas extremas y que todo mundo anda con aire acondicionado en sus casas y todo mundo tiene calefacción en sus casas y todas las escuelas y hospitales y oficinas tienen calefacción y aire acondicionado, todo eso, la energía que eso requiere, la energía eléctrica que ello requiere, se produce con carbón de piedra que es lo que tienen en abundancia los Estados Unidos, aunque al quemar el carbón de piedra en las termoeléctricas se produzcan unos gases y humos espantosos, pero dijo yo no puedo firmar esto porque quiebro a la economía norteamericana, aparte que me van a fregar y no van a votar por el partido demócrata y no va a ganar Obama las elecciones, entonces no firmó el protocolo de Kioto, se ahorraron una lana ganó Obama las elecciones, se religió Obama y ahí la llevamos, ahí la llevamos, el valor real que tutela el derecho ambiental, desgraciadamente es el valor económico, no el valor ecológico, si ustedes analizan cualquier artículo de cualquier ley ambiental, de cualquier reglamento, se dan cuenta que estamos siempre protegiendo ese desarrollo, desarrollo sostenible o sustentable para que, para que sigamos produciendo trajes, coches, escritorios, lo que queramos, lo que queramos y solamente cuidamos a la florecita o al agua, en la medida en que se convierte en recurso natural, solamente por el bien económico para poder seguir produciendo, claro que necesitamos el oxígeno para respirar, claro que necesitamos el agua para vivir, pero siempre y cuando se le considere un bien económico, si es bien económico y tú no lo pagas, me importa un comino si te mueres de sed, tú no pagas, no comes, no pagas, no tomas, y es lo que está sucediendo en los pueblos del África, del Asia o en Haití o donde sea, la comunidad mundial, la humanidad se va depauperando, pero el modelo económico sigue funcionando, sigue produciendo y todos estamos insertos en él, ya nos acostumbramos a él y vamos retroalimentándolo con nuestros comportamientos y sobre todo con nuestros productos culturales como es el derecho, hacemos un derecho para que no me contamine el agua, pero no, insisto, no porque seamos tan puros, tan éticos, tan avalorativos, tan axiológicamente buenos, que queramos cuidar el agua para que también el pobre venadito la tome y la libélula llegue y la tome, no, 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 lo necesitamos porque es un valor económico, no nos importa que se mueran millones de personas, lo que importa es que el modelo sobreviva y por eso es que muchos postulan un cambio de modelo, el problema es que postulan un cambio de modelo en donde a quien hay que sacrificar es al patrimonio económico de los que ya lo tienen o lo tenemos, sean países o sean individuos y ahí es donde la gente no quiere porque van a querer que yo use bicicleta si tanto trabajo me costó titularme de abogado en la Universidad Autónoma del Estado de México para comprarme mi Toyota, no sé qué o mi Volkswagen Bora, no, ahí sí quiero que aplique el principio de la no regresión, lo caído, caído, si quieren ustedes hacemos unas leyes para más, pero ya ahorita el que agarró, agarró, ese es el problema que estamos teniendo con la axiología del derecho ambiental, está avanzando el derecho ambiental, está en la discusión ahorita la ley de aguas nacionales, están en discusión la ley de costas, hay muchas leyes en el Congreso en materia de derecho ambiental, pero el criterio, el aspecto que las informa es el criterio económico. Ya se terminó el tiempo, es que ya cuando están secreteando dicen, no, ya, córtalo, es que me da pena, no, dile tú, mejor pásale un papel, igualito, ¿eh? Entonces, no sé si queda más o menos clara la idea, pero no resisto la tentación de contarles, terminar de contar la historia del artículo cuarto constitucional. El artículo cuarto se había copiado igualito que la, que dice la Constitución argentina, los argentinos copiaron a los españoles y nosotros a los argentinos. Y el presidente Cedillo nos dio el avión, sí, muy bien, muchachos, qué buen hombre, somos aquí ambientalistas, todos a morir, Julia, magnífico, Nilda Patricia, ven, mira, qué buen artículo constitucional. Y lo mandó, tal cual, no, qué bruto, este sí es ambientalista de corazón, es del polilógico, hace bicicleta y todo, ese economista, ya entendió él y mandó el artículo. Pero, una vez que había llegado la iniciativa, en la noche, llegó la llamada, oye, te mandé el artículo, pero eso no quiere decir, no hay ningún compromiso, si lo tienen que modificar, lo modifican, si alguien se opone y hay que negociar, negocien, el chiste es que se vea que hay una voluntad política de parte del régimen de proteger los intereses del medio ambiente, que quede claro que todo ser humano tiene derecho a un medio ambiente sano, sano, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tenemos hoy 200 días al año fuera de la norma en materia atmosférica, 200 días al año respiramos, 200 días cada año, es decir, en estos 5 años hemos respirado mil días fuera de la norma, eso es tutelar los valores ambientales y no nada más los respiramos, sino que aparte los ocultan, no, no, no se vayan a enterar estos chilangos que están respirando puro ozón, no se vayan a asustar, mil días en 5 años, 17 mil muertos al año por respirar aire contaminado y no nada más es ese, tenemos otros, otros contaminantes en la atmósfera y lo mismo digo del Valle de Toluca, no es que le esté echando allá Mancera y sus amiguitos, no, el problema es que no estamos tutelando los bienes ambientales, a él no le interesa el aire, le interesa, ¿por qué está marchando el PRD? Por recursos económicos, no salieron a marchar, señor presidente Peña exigimos más justicia ambiental, más limpieza del aire, más limpieza del agua, más limpieza del agua, más limpieza de los mantos freáticos, no, queremos más dinero, eso es de lo que se trata, la lucha, más recursos y Mancera, ay me quitaron más recursos, ahora ya no les voy a dejar hacer la carretera al aeropuerto, no hay ningún principio ecológico, ningún principio biológico, cuando se habla de la biodiversidad, sí se está hablando de bienes realmente ecológicos, pero cuando se habla del desarrollo, cuando ya metiste la palabra desarrollo, se fregó el asunto, el desarrollo es el crecimiento económico con una cierta capacidad distributiva, con una cierta consideración de sostenibilidad o de sustentabilidad, el desarrollo es un avance en las condiciones de vida de los ciudadanos pero relativa, cómo se mide, hoy estaba en los medios, los que tienen 67%, arriba de 67% de penetración de internet móvil, como es el caso del Distrito Federal, el Estado de México no, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Bascalifornia, esos tienen arriba del 67% de penetración de internet móvil, ¿por qué? Porque eso lleva al IDH, ¿qué es el IDH? El índice de desarrollo humano que incluye educación, salud y calidad de vida, entonces, en la medida que tienes más internet móvil, esto es internet móvil, esto es la laptop, etcétera, en esa medida tienes más educación, tienes más posibilidades de acceso a la salud y más calidad de vida, entonces, ese es un criterio económico, ese no es un criterio, si algo le hace daño al medio ambiente, perdón, si algo le hace daño a la naturaleza, son los aparatos electrónicos, son residuos peligrosos, peligrosos, los tamagotchis y los Samsung y los iPhones y los Nokia y los Blackberry o como se llame, y la computadora igual y la iPad y la iPad y la Dell y la todo, son residuos peligrosos, por si ustedes no lo saben, hay una ley general para la prevención y control de los residuos sólidos, la ley GEPRIS, esa ley obliga y el reglamento obliga a que se separen los residuos inorgánicos y inorgánicos, esa ley obliga a que se atienda adecuadamente los residuos peligrosos y no es nuevo, cuando estaba Julia Carabez, cuando estaba Cedillo, Cedillo prometió que iba a ser 14 CIMARIS, centros integrales para el manejo de los residuos industriales, 14, ¿saben cuántos hizo Cedillo? Ninguno, entonces cuando llegó el Bocón de Fox, yo aquí 15 minutos hago, los 14 los voy a hacer yo, ¿saben cuántos hizo Fox? Ninguno, vino Calderón, salud, yo los voy a hacer, ¿cuántos hizo Calderón? Ninguno, y ya no sigo la historia porque estoy en terreno peligroso, entonces solamente tenemos dos sitios viejitos para la atención de los residuos peligrosos en nuestro país, el de Mina Nuevo León y el de Monclova Coahuila, cuando producimos millones de toneladas de residuos peligrosos, benzeno, tolueno, barnices, pinturas, aceites, lo que ustedes quieran, de residuos peligrosos, imagínense lo que cuesta llevar una tonelada de residuos peligrosos en transporte especial, con vigilancia especial, con bla 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 especial, de aquí hasta Mina Nuevo León por tonelada y luego cuando llegas allá, lo que te cobran, si para llevar un maldito kilo de basura hasta Chimalhuacán, le están cobrando, nada más por entrar al basurero de ahí de Iztapaluca, perdón, 200 pesos por tonelada, más el flete, más lo que le cobran aquí, más el sindicato, más la gasolina, más la gasolina, más la gasolina, más la gasolina, o sea, no está saliendo carísimo todo eso, pero no importa, porque es negocio, no se está atendiendo ambiental, ecológicamente el problema de los residuos, se está atendiendo económicamente, deja dinero, va, cuando Mancera le echó en cara al Estado de México, que eran los que más contaminaban, contestó el doctor Herubiel Ávila, si te sigues poniendo ese plan, no te voy a dejar que ahí metas la basura, del distrito federal acá, ¿me entiendes? Miguelito, y el otro, ah sí, perdón, perdón, ya los llamaron al día siguiente al orden y todos quieren si hay de la manita, sí, sí nos queremos mucho, esa fue la verdad, ya el otro no dijo que nosotros le mandamos el aire contaminado y nosotros nos hicimos, sí, sigan mandándonos, somos tan felices los mexiquenses, mándenos más basura, por favor, sentimos que es poco, más, más, ya están saturados los tiraderos, en el bordo poniente hay 100 millones de toneladas aquí en el Estado de México, en el Zahualcóyos, 100 millones de toneladas sin tratar que nos mandó el Distrito Federal durante tantos años, 100 millones de toneladas, el de en el Zahualcóyos, el otro donde está Ciudad Jardín ahora, Bicentenario, hay otro y ya estamos saturando los de Iztapaluca y Chimalhuacán y ahí la seguimos, pero claro, como es negocio para ellos, mandar la basura del Distrito Federal para nuestros territorios y es negocio de nosotros, les cobramos por tonelada y allá nadie se da cuenta porque nosotros vivimos en Aucálpano, en Toluca, ¿quién ha ido a conocer el basurero de Iztapaluca? Nadie de los que están aquí ni irán jamás, ni se los recomiendo, pero si quieren ir, seguían por el olor, a tres kilómetros ahí lo van siguiendo, no sé si alguna vez han ido al aeropuerto de la Ciudad de México, huele a basura desde muy temprano, la basura del bordo poniente que sigue produciendo fetidez, bueno, esos son los dramas del yusambientalismo moderno, los valores que tiene que tutelar no son los valores de la naturaleza, tiene que tutelar los valores económicos del ambiente, los valores de la funcionalidad ambiental, no queremos que se rompa el ritmo de crecimiento económico, cada rato nos lo están presumiendo en la televisión, ahora ya somos el catorceava economía del mundo, ánimo compañeros, vamos a hacer la treceava, oiga señor, se dio cuenta que no hay ningún río limpio ya en todo el país, ni un solo río limpio, ya vamos a hacer la catorceava economía, espérate, no te desesperes, aguanta, ya luego vemos cómo los limpiamos, oiga, pero es que cuando lleguemos a limpiarlos, ya no va a haber ni ríos, ya estamos acabando con la pesca, estamos acabando con todo, porque los ríos son en realidad drenajes, en realidad son cloacas y van a dar al mar, y estamos agotados, y no nada más nosotros, estoy caricaturizando lo mexicano para no dormir, porque ya el doctor López Botancur ya desde hace rato se durmió, pero el drama es que no estamos protegiendo nuestros bienes, el aire no está limpio, el suelo no está limpio, las aguas subterráneas no están limpias, los cuerpos de aguas superficiales no están limpios y seguimos acumulando deterioro ambiental, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Los juristas, los abogados, necesitamos proponer un nuevo paradigma con una estructura jurídica, como se hace el buen derecho, que sabemos hacerlo, para eso fuimos enseñados, sabemos hacer buenas leyes, hagamos buenas leyes para tutelar verdaderamente los valores de la naturaleza. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias doctor, ha sido un placer escucharlo y recuerdo sus reflexiones y los planteamientos que realiza que en alguna ocasión un profesor de la universidad me dijo que el derecho ecológico, entonces le llamábamos derecho ecológico, derecho ambiental, sería el derecho del futuro y nos damos cuenta que realmente este derecho debió ser un derecho del pasado, estamos desfasados completamente en el análisis de estas implicaciones que debe tener lo jurídico en el ambiente, las implicaciones que debe tener lo jurídico en lo ecológico fundamentalmente y lo poco que hemos hecho para realmente lograrlo. Al ver el drama ecológico que han vivido países como Haití, deberíamos reflexionar acerca de lo que nos puede ocurrir a nosotros como nación al no tomar en cuenta y tomar en serio lo que es la regulación en materia de derecho ambiental. Muchas gracias doctor, ha sido un placer enorme escucharle. se ha venido realizando en las exposiciones anteriores una etapa de preguntas y respuestas, espero que nos disculpen en esta ocasión pero por razón del tiempo tendríamos que obviarlas y simplemente pedirles que insistamos y demos un agradecimiento muy fuerte al doctor por su presentación en esta tarde de clausura. Agradecemos la intervención de nuestro conferencista y moderador y en este momento invito al doctor Eduardo López Betancourt para que haga entrega de los siguientes reconocimientos. Al doctor Ramón Ojeda Mestre. Y al magistrado Patricio Tiberio Sánchez Bertis Ruiz. Gracias. Gracias.